... Buenas noches. Primera semana de mayo de 1995 y primero de los cuatro programas que Documentos TV va a dedicar durante este mes a los 50 años del término de la Segunda Guerra Mundial en Europa tras la rendición incondicional de las Fuerzas Armadas del Tercer Reich a los aliados. Durante las próximas semanas ahondaremos la actualización de cuatro reportajes de los últimos testimonios del nazismo y en el análisis de diversos aspectos del conflicto mundial cuyos resultados se dejan ver en parte en muchos de los enfrentamientos bélicos que actualmente asolan Europa. El primero de esta serie de reportajes lleva por título ¿Qué pasó realmente con Adolf Hitler? Culminación de más de tres años de investigación del periodista Klajas Jan Hendricks quien se remonta al 30 de abril de 1945 cuando el dictador nazi ponía fin a su vida con un tiro mientras las tropas soviéticas invadían Berlín. Rompiendo su voto de silencio mantenido durante 50 años agentes de los servicios secretos soviéticos revelan en este reportaje la obsesión de Stalin por encontrar los restos de Adolf Hitler. Por primera vez salen a la luz los archivos soviéticos para revelar los recuerdos de guerra de Stalin la chaqueta de cena de Hitler, su violín, el libro de personas importantes, acuarelas y un sofá a rayas de color rojo que fueron rescatados del búnker en el que se suicidó el dictador Raj. Sin embargo, el último trofeo de Stalin fueron los restos del hombre que una vez consideró como un aliado para gobernar el mundo. El 4 de mayo de 1945, hace hoy exactamente 50 años los agentes del servicio secreto soviético descubrieron por primera vez los cuerpos de Hitler y Eva Braun. Estos agentes revelan que el cuerpo de Hitler fue enterrado posteriormente sacado de su fosa para practicarle la autopsia y vuelto a enterrar en tres localizaciones diferentes. Un año después, soldados soviéticos descubrieron el cadáver de Hitler en unas excavaciones realizadas el 30 de mayo de 1946 cerca del búnker donde se suicidó. En ese sitio fueron hallados fragmentos de su calavera y estos fragmentos han sido recientemente desvelados por un archivo secreto de Moscú en el que se asegura que son partes que faltaban a la calavera de Hitler. Una reconstrucción de la que sin duda es la historia más secreta de los servicios de inteligencia soviéticos. ¿Qué pasó realmente con Adolf Hitler? Adolf Hitler, Führer y canciller del Reich de la Alemania nazi se convirtió probablemente en el hombre más odiado del siglo XX. Con sus palabras cautivó a una nación y con su poder lanzó al mundo a una guerra. El temible Tercer Reich de Hitler llegaría a ser sinónimo de salvajismo, de destrucción y de muerte. Cuando finalmente la guerra terminó y el sueño nazi de dominación mundial había muerto, una inquietante pregunta flotaba en el ambiente. ¿Dónde estaba Hitler? El arquitecto de la Segunda Guerra Mundial aparentemente había desaparecido. ¿Había escapado a Sudamérica? ¿Se ocultaba en Berlín? ¿O se había suicidado? Entre todos esos rumores y especulaciones, sólo los soviéticos sabían lo que había ocurrido, pero durante casi medio siglo, hasta ahora, la verdad fue ocultada deliberadamente. El periodista holandés Klaas Hindricks, en colaboración con su colega británico Charles Barrand, ha empleado tres años en destapar esta extraordinaria historia. Una historia que debía permanecer secreta. La mayoría de los rusos quieren esclarecer definitivamente su propia guerra. Nunca supieron la verdad, y en este punto de la historia, como muchos europeos, quieren saber lo que realmente ocurrió en lo que un día fue su guerra. Donde el muro del Kremlin coincide con la Plaza Roja, hay un lugar de honor supremo. Aquí están sepultados héroes y líderes soviéticos, incluido Stalin. Hasta su muerte, Stalin mantuvo una secreta y celosamente guardada colección de objetos personales de Hitler. En su lecho de muerte, Stalin ordenó que fuesen encerrados para siempre en las cámaras del Museo Militar de Moscú. Antes del fallido golpe de Estado de 1991, apenas se conocía su existencia, pero recientemente fue otorgado un permiso especial para poder filmarlos. Stalin estaba obsesionado con Hitler, y nadie, fuera de su privilegiado círculo de confianza, tenía permiso para acceder a estos objetos que habían sido traídos en secreto desde Berlín y constituían ese especial trofeo. Allí había un blog con acuarelas de Hitler encontrado en el búnker del Führer. Habían sido pintadas por Hitler en su juventud y le recordaban tal vez días menos duros y turbulentos. Sus motivos favoritos eran los paisajes. Carente de habilidad para representar figuras humanas, éstas no pasaban de ser insignificantes transeúntes en sus cuadros. Stalin tenía también el libro personal de invitados importantes de Hitler. Las últimas anotaciones corresponden a aquellos que permanecieron en el búnker junto a él días antes de que los soldados soviéticos tomasen Berlín. También había un par de botas de Hitler conservadas de algún modo en excelentes condiciones. Allí estaba su bastón tallado en roble con mango de asta de reno y cubierto de símbolos nazis. Lo más curioso de todo era el violín del Führer acabado con una efigie en miniatura de Adolf Hitler. También salió del búnker la chaqueta de gala de Hitler. Estaba parcialmente chamuscada debido quizá al impacto de una granada durante el asalto soviético al cuartel general de Berlín. En 1945 Berlín era un objetivo condenado a ser destruido. El último y desesperado bastión de la fortaleza del Tercer Reich de Adolf Hitler. Las posiciones en la Segunda Guerra Mundial se habían invertido y el poder de la Alemania nazi estaba llegando a su fin. Día y noche los bombardeos aliados atacaban el centro de poder de Hitler haciendo frente a una resistencia enconada. Por acuerdo con los aliados del oeste se concedió al ejército soviético la misión de tomar la ciudad pagando quizá por ello el precio más alto de toda la guerra. Mientras el Capitolio nazi sangraba por sus heridas dos millones y medio de soldados soviéticos avanzaban desde el este. En los alrededores de Berlín los soviéticos anunciaban con auténtica ansiedad su llegada. 20 de abril de 1945 56 cumpleaños de Hitler Con la artillería rusa retumbando sobre sus cabezas llevó a cabo la revista informal de una agrupación de las juventudes hitlerianas. Sus vidas serían sacrificadas despiadadamente en un intento inútil de defender Berlín. Estas fueron las últimas imágenes tomadas de Adolf Hitler. Con el ejército soviético cada vez más cerca Hitler se retiró a la seguridad de su búnker en los bajos de la cancillería. Junto a él se encontraban su amante Eva Braun y su fiel ministro de propaganda Josef Goebbels. La mujer de Goebbels, Magda y sus seis hijos también se refugiaron allí. El ejército soviético había rodeado Berlín por completo. Durante los siguientes 12 días irían estrechando lentamente su cerco avanzando firmemente hacia el centro de la ciudad donde se encontraba la cancillería de Hitler. La batalla de Berlín fue una pesadilla en un infierno. El más feroz enfrentamiento de la guerra. Hitler había llevado a sus generales a una defensa suicida obligando al ejército soviético a tomar Berlín calle a calle edificio a edificio soldado a soldado. El saldo en vidas para el ejército rojo sobrepasaría el medio millón de hombres. Finalmente, el 2 de mayo de 1945 soldados soviéticos tomaron los últimos acres del imperio de Adolf Hitler irrumpiendo en el Reichstag nazi y la cancillería para alzar su bandera roja en señal de victoria. Para los que sobrevivieron fue una celebración largamente esperada en los albores de la primavera berlinesa. Mientras los soldados victoriosos bailaban los generales triunfadores seguían inquietos. El 3º Reich había sido aplastado pero hasta que no encontrasen a Adolf Hitler la guerra no habría terminado. Berlín estaba ahora controlada por los soviéticos y la historia de la búsqueda de Hitler ha sido, hasta hace muy poco, celosamente guardada en secreto. Es la primera vez que en su vida se sienten libres para hablar. No habían podido hacerlo antes porque, atemorizados, aquellos muchachos habían hecho un solemne juramento de no revelar nunca lo que ocurrió en el 45. Y ahora, con el imperio soviético desmoronándose y la KGB desvaneciéndose en la propia sociedad política, se sienten libres por primera vez para aclararlo todo y por fin habla. El general Michael Milstein era el segundo jefe de inteligencia militar en la Operación Berlín del ejército soviético. Por supuesto que, al término de la guerra, una de nuestras misiones era encontrar el búnker donde Hitler y sus más próximos colaboradores se escondían. Es decir, Eva Braun, Goebbels y algunos que permanecieron con él hasta el final. Haber capturado vivo a Hitler en aquel momento habría sido una gran victoria. No sólo una victoria militar, sino también una victoria personal para Stalin. Una victoria sobre un hombre que le había traicionado. Hitler y Stalin no habían sido enemigos siempre, pero en 1941, 18 meses después de haber firmado un pacto de no agresión con el líder soviético, Hitler lanzó una traicionera y brutal invasión sorpresa en la Unión Soviética. Stalin pensó en Hitler como aliado suyo, estoy seguro de ello. Lamento si no comparte lo que estoy diciendo, pero Stalin estaba convencido de que podría acometer grandes hazañas con el apoyo de Hitler, con sus ideas, su poder, su ejército, su potencial. Pensaba que los dos llegarían a gobernar el mundo juntos. La ambición fallida de Stalin se transformó en una obsesiva venganza personal contra Adolf Hitler. El líder soviético asignó la misión de encontrar al Führer a un despiadado cuerpo de élite de la inteligencia militar rusa que le informaba directamente a él. Era conocido como la SMERS, que significa muerte a los espías, y sus miembros constituían el cruel corazón negro del vasto aparato de seguridad construido por Stalin. En el periodo posterior a la conquista de Berlín, los oficiales de la SMERS llevaron a cabo una frenética búsqueda en la cancillería nazi del Reich, cuartel general de Hitler y centro de poder. Allí encontraron poco más que escombros y cenizas, vestigios de un régimen de muerte que había tratado por medio de una violencia salvaje de gobernar el mundo entero. En los jardines de la cancillería se encontró la entrada de un búnker. Los soviéticos desconocían su existencia y allí dentro la SMERS descubrió el último refugio de Adolf Hitler. Encontraron su cama y su sala de estar pero no había rastro del propio Hitler. El mayor Vasily Orlowski era oficial de operaciones de la SMERS en Berlín. El 2 de mayo miembros de la SMERS del 79 cuerpo de infantería descubrieron dos cuerpos a la entrada del búnker de la cancillería. Eran los cuerpos de Goebbels y su mujer Magda parcialmente quemados. Goebbels y su mujer se habían suicidado. Sus cuerpos fueron rociados con gasolina por oficiales de las SS y prendidos fuego. Antes de quitarse su propia vida habían envenenado a sus seis hijos con cianuro. La SMERS supo de estos hechos por el vicealmirante Erich Voss un oficial nazi capturado que identificó los cuerpos de Goebbels y su familia. El teniente coronel Iván Blaschuk estaba a cargo de la seguridad en las operaciones de la SMERS en Berlín. Mi cometido fue organizar la identificación de aquellos cuerpos. Yo era el responsable. Cuando el vicealmirante Voss vio a la familia Goebbels se deprimió mucho porque los dos eran muy buenos amigos. Cuando volvió a su celda se cortó las venas con unas tijeras. Entonces le entró el pánico y comenzó a gritar diciendo que iba a morir. Yo llamé al médico para que le vendase las muñecas y cortase así la hemorragia. Cuando le pregunté que por qué lo había hecho me contestó que si un gran hombre como Goebbels había pagado con su propia vida y las vidas de su familia él no merecía seguir viviendo. Muchos de los colaboradores de Hitler escogieron el suicidio antes que su captura por el ejército rojo o por los temidos miembros de las MERS. Entre ellos el coronel Hans Krebs último jefe de estado mayor de Hitler. Krebs había formado parte del grupo de confianza en el búnker del Führer pero allí no había rastro alguno del propio Adolf Hitler. Por los numerosos oficiales nazis ahora prisioneros de guerra la SMERS comenzó a averiguar muchos detalles de lo que había acontecido en el búnker durante los días finales de la guerra. Los interrogatorios revelaron que Hitler estaba muy débil y enfermo con constantes e incontrolables temblores. Para probar la eficacia de sus cápsulas de cianuro había envenenado a su perro favorito así como también al perro de Eva Braun. Algunas horas después en una improvisada ceremonia en el búnker Hitler y Braun contrajeron matrimonio. Para el mariscal de campo soviético Georgi Zoukov hechos como ese carecían de todo interés. Stalin le había ordenado capturar vivo a Hitler. El general Vladimir Antonov comandaba la unidad del ejército rojo que tomó la cancillería de Hitler. cuando Zoukov llegó a la cancillería lo primero que me preguntó fue ¿dónde está Hitler? Yo dije camarada mariscal Goebbels está ahí el general Rattenhauber y un comandante de las SS han sido capturados en cuanto a Hitler todavía no sé nada Zoukov dijo debe usted encontrarle por todos los medios hasta ese momento Hitler había escapado de los rastreadores soviéticos pero dos días después de haber tomado la cancillería fue hallado un cuerpo no muy lejos del búnker el cámara del ejército rojo Mikhail Poselsky fotografió el cuerpo nos habían ordenado ir hasta la cancillería para filmar a Hitler muerto así que allí fuimos sabíamos que habían encontrado el cuerpo de Hitler por supuesto que jamás lo habíamos conocido en persona pero viendo las fotografías y filmaciones que había de él pensamos que aquel hombre tenía una gran semejanza con Hitler los alemanes a los que preguntaron durante la identificación no estaban muy seguros algunos decían que se trataba de Hitler otros que no incluso los expertos dudaban entonces el general cogió una hoja de papel y trazó una línea vertical en su mitad empezaron otra vez e invitaron a los alemanes de la cancillería que conocían al Führer a acercarse a acercarse hasta el cuerpo uno por uno y firmar en esa hoja en el lado donde decía Hitler o en el de no Hitler haciéndoles así sentirse responsables la mayoría afirmó que no era Hitler aunque algunos dijeron que sí era muy difícil afirmar si se trataba o no de Hitler entonces llegó el patólogo y pidió una fotografía o una representación visual del perfil de Hitler quería ver los detalles de la oreja estudió atentamente la oreja de la fotografía y la comparó con la del cuerpo parece ser que la oreja humana es algo tan único como las huellas dactilares y del examen de la oreja concluyó que no se trataba del cuerpo de Hitler explicó su opinión a los expertos militares quienes llegaron a la conclusión de que no era Hitler sino su doble la inteligencia soviética estaba al corriente del hecho de que existían dobles de Hitler cuando digo dobles hay que tener en cuenta también que el número de esas personas era muy limitado no le puedo decir la cifra exacta pero había muy pocos la razón era por supuesto que se trataba de un secreto conocido por muy poca gente aquellos dobles eran suplantadores que presenciaban los desfiles o aparecían en actos en su lugar hay motivos para creer que existían estos dobles porque al parecer en alguna ocasión Hitler estuvo en dos lugares diferentes al mismo tiempo la Smerz sospechó que el doble había sido colocado allí deliberadamente en un intento desesperado de confundirles llevándoles a una pista falsa si fue así los soviéticos no estuvieron engañados durante mucho tiempo y la determinante caza de Hitler continuó a través de todo el complejo de la cancillería muy temprano en la mañana del 5 de mayo al cabo de tres días de minuciosa búsqueda miembros de la Smerz centraron su atención en un gran cráter de artillería no muy alejado de la salida del búnker cuando se excavó en la base de ese cráter se encontraron los restos carbonizados de un hombre una mujer y dos perros la Smerz sospechó que finalmente habían encontrado a Hitler y a Eva Braun los restos humanos fueron depositados en cajas vacías de municiones esta es la caja que se cree contenía los restos de Adolf Hitler el testimonio de un testigo presencial de los hechos en los jardines de la cancillería proporcionó nuevas evidencias el interrogatorio de las MERS al oficial de las SS Harry Mengeshausen incluye una detallada descripción de la incineración y entierro de los cuerpos de Hitler y Braun sobre una fotografía del lugar Mengeshausen marcó con una X el lugar donde incineraron a los cuerpos dos X indicaban donde fueron enterrados y tres X mostraban la salida de emergencia del búnker su testimonio confirmaba la evidencia pero no proporcionaba ninguna prueba los restos que se pensaba eran de Hitler y Eva Braun fueron llevados en cajas hasta la sección de la SMERS del tercer batallón en la zona berlinesa de Bugh y depositados en una especie de sótano o depósito subterráneo el hedor allí era tremendo porque era mayo y los cuerpos empezaban a descomponerse así que fueron trasladados hasta el hospital de Bugh para su identificación Bugh pasó a formar parte del lado este de Berlín ocupado por los soviéticos y permanece hoy en día prácticamente como entonces esta es la mesa sobre la que fueron examinados los presuntos restos de Hitler y Braun por un equipo de médicos patólogos soviéticos en 1945 oficialmente se les conocía como la comisión autopsia el mayor Vasily Orlovsky fue informado de sus averiguaciones preliminares tenían los testimonios de los testigos interrogados en los cuarteles de la SMERS y además el resultado del examen médico forense reveló la presencia de un único veneno en los estómagos de los perros así como en los de Braun y Hitler se trataba de cianuro potásico las pruebas dentales se convirtieron en elemento clave para la identificación de los cuerpos calcinados los dientes de Hitler habían requerido siempre frecuentes atenciones su dentista personal había abandonado Berlín pero en su ayudante fue capturado y obligado a dibujar con detalle las dentaduras de Hitler y Eva Braun sus dibujos encajaron casi perfectamente con los dientes de los dos cuerpos y proporcionaron a la comisión autopsia la prueba más convincente de que aquellos eran los cuerpos de Hitler y Eva Braun este es el informe oficial soviético de la autopsia de Adolf Hitler en él se explica que el cuerpo masculino tenía entre 50 y 60 años y estaba seriamente desfigurado por el fuego que fragmentos de cristal presumiblemente de una cápsula de cianuro fueron encontrados en su boca que el cuerpo solamente tenía un testículo el informe también constataba que faltaba parte del cráneo concluyendo que la muerte le había llegado por envenenamiento causado por un compuesto de cianuro para Stalin los cautos y contradictorios descubrimientos no hicieron sino alimentar sus temores de que los expertos médicos hubiesen sido engañados por alguna entramada conspiración había sido informado con anterioridad de supuestas apariciones de Hitler así que en la conferencia de Potsdam de 1945 Stalin acusó a los aliados de haber ayudado a Hitler a escapar de albergar al Führer en la Alemania ocupada por los ingleses la propaganda de la guerra fría había comenzado por lo que yo sé Stalin estaba muy interesado en lo que debía hacerse con los cuerpos entonces según lo que yo recuerdo llegó la orden de arriba de incinerar los cuerpos y esparcir sus cenizas ¿se cumplió aquella orden? la historia oficial soviética dice que el cuerpo de Hitler fue incinerado no nadie incineró el cuerpo ¿está usted seguro? sí, estoy seguro ¿por qué está tan seguro? ¿cómo que por qué? porque no incineramos ningún cuerpo en 1945 no había apenas crematorios que funcionasen ¿y no pudieron haber hecho un fuego? no los huesos no se queman con un simple fuego ¿qué le hace estar tan seguro de ello? se necesitan unas temperaturas muy altas para hacerlo un simple fuego no puede alcanzarlas queda por tanto el reconocimiento histórico de que el hombre que prendió fuego a Europa no se consumió finalmente en las llamas soviéticas esta era la primera vez que podíamos descubrir sus mentiras ya sabe transcurrió mucho tiempo hasta que por fin se decidieron a contarnos lo que realmente allí había pasado desde luego que ahora dicen la verdad aunque ambos fueron entrenados durante muchos años para guardar silencio en lo referente a ese asunto e incluso juraron no contárselo jamás a nadie también señalaron varias veces que los libros de historia se equivocaban y que todos aquellos rusos se habían estado mintiendo unos a otros sobre lo que pasó en el 45 durante años corrieron rumores de que Adolf Hitler había escapado con vida del búnker algunos decían que huyó en avión a Argentina que cogió a un submarino a la Antártida que se hacía pasar por camarero en Bavaria e incluso recientemente se publicó que había muerto de un ataque al corazón a la edad de 103 años todo aquello forma parte ya del mito a comienzos de junio de 1945 todos los cuerpos incluidas las cajas con los restos de Hitler y Eva Braun los Goebbels y el general Krips fueron enterrados en algún lugar de Buch cuando nuestra sección de la Esmer se trasladó nos llevamos los cuerpos con nosotros mientras se renegociaban las zonas de ocupación posteriores a la guerra Lasmers fue de ciudad en ciudad enterrando y desenterrando los cuerpos repetidas veces esta es una macabra y desconocida parte de la historia el antiguo oficial de Lasmers Basile Orlowski sacó muy a su pesar a la luz díganos ¿cuántas veces fueron enterrados? bastantes veces ¿cuántas? ¿cinco? ¿ocho? ¿diez veces? no, solo sé que les volvieron a enterrar por lo menos dos veces ¿y esos entierros en la siembra de noche? sí, por la noche es decir que ocurrió tres veces sí, tal y como yo lo recuerdo fueron tres veces ¿ustedes les enterraban? ¿les sacaban? ¿les volvían a enterrar? ¿era eso lo que hacían? sí ¿está usted contando esta historia por primera vez en su vida? nunca le conté esto a nadie a nadie esta es la verdad absoluta es la primera vez que hablo de ello nuevas revelaciones vendrían por parte de otro antiguo miembro de Lasmers un hombre que había guardado diligentemente su secreto desde 1945 se trata de Iván Tereshenko quien junto a Iván Blaschuk ha decidido regresar a Alemania y revivir los hechos que acontecieron en aquella época la primera parada fue en un bosque cerca de las ciudades de Ratenov y Stendhal una zona que ellos recuerdan como el cementerio secreto de Lasmers ellos eran muy reticentes a participar en esta historia por lo que también nosotros tuvimos que utilizar una pequeña treta para conseguir digamos su testimonio mandamos un equipo ruso y ellos creyeron que estaban hablando para la televisión rusa y no para un equipo de la Europa Occidental aquí en este bosque no sé el lugar exacto y no creo que nadie lo sepa ya que nunca se dibujaron mapas o se dejaron marcas sobre la tierra fueron enterrados los restos de Hitler junto con Eva Braun Goebbels con Magda su esposa sus seis hijos y al general Krebs exactamente donde fueron enterrados eso no lo sé entonces Tereschenko inesperadamente reveló el desconocido hecho histórico de una segunda autopsia realizada a Hitler aquí volvieron a abrir las tumbas y tuvo lugar la segunda autopsia una vez realizada los restos fueron de nuevo enterrados en la misma tumba ¿de dónde venían las dudas que llevaron a ese segundo examen? creo que solo pudieron venir de Moscú que fue una orden de Stalin para determinar si se trataba de Hitler o de uno de sus dobles la mente de Stalin todavía no descansaba Hitler ya le había engañado antes y profundas sospechas alimentaban la teoría de que Hitler podía encontrarse con vida en algún lugar planeando su regreso la segunda autopsia sin embargo confirmó los resultados de la primera mientras tanto la Smerz tenía en su poder el cadáver de Hitler cuyo extraño viaje no finalizó en los bosques de la Alemania ocupada por los soviéticos junto a los restos de Eva Braun y la familia Goebbels había viajado desde Berlín hasta Rattenov y Stendhal y después siete meses más tarde hasta la ciudad de Magdeburgo allí los cuerpos de Hitler y todos los demás fueron enterrados de nuevo la Smerz había transformado la calle en un complejo privado y cuartel general permanente este edificio no estaba aquí entonces y este otro también es nuevo este era el club de oficiales ahí está el muro sí ese es el club de oficiales Blaschuk y Tereshenko vivieron y trabajaron en este enclave de las MERS durante más de cinco años una vez finalizó la guerra ninguno de los dos habría imaginado nunca que volvería algún día ambos habían perdido el contacto desde su época en Alemania ahora eran como dos hombres que habían viajado 50 años hacia el pasado curiosos y fascinados con todo lo que veían antiguo jefe de seguridad de las MERS Iván Blaschuk puso siempre un especial cuidado en distanciarse de los hechos que describía la presencia de Tereshenko pareció ayudarle bastante a bajar esa actitud de instintiva defensa y fue toda una sorpresa cuando de pronto se dirigió al lugar donde él había supervisado personalmente el entierro de Goebbels y toda su familia este dijo fue el lugar final de reposo para Joseph Goebbels su mujer y sus seis hijos se nos comunicó que estaban volviendo a enterrar a Goebbels su mujer e hijos y al general Krebs que las órdenes eran enterrarlos nivelar las tumbas y borrar cualquier indicio de que allí hubiese alguien enterrado también nos dijeron que lo mantuviésemos en secreto yo personalmente no tomé parte pero lo presencié y sé que tuvo lugar por la noche Iván Tereshenko cuenta ahora como Hitler y Eva Braun fueron enterrados en un lugar apartado sus restos fueron depositados en la fosa de reparaciones de un garaje cubriéndolos después con tierra y asfalto en Moscú Tereshenko y Blashuk habían dibujado de memoria y por separado mapas del complejo de las MERS las tumbas también habían sido marcadas y coincidían casi a la perfección los rumores sobre Hitler escapando el avión por encima de la puerta de Brandenburgo nos hacen mucha gracia solíamos decir pero si está ahí en el garaje Tereshenko nos condujo entonces al lugar donde Hitler fue encerrado hasta aquí llegaba el garaje aquí estaba entonces este lugar era muy distinto estaba aquí este era el lugar ¿qué resulta tan divertido? nada es divertido este es el sitio aquí está el objeto en el que están todos tan interesados ¿qué objeto? Hitler y Eva ¿voy a tener que obtener de usted así toda la información? no no tiene por qué hacerlo aquí yacen los restos de Hitler y Eva Braun ¿podría este conjunto de cubos de basura marcar la última tumba de Adolf Hitler? ¿el vanagloriado y autoproclamado líder de la raza aria nazi? algunos meses después de que Tereshenko y Vlasuk realizasen sus asombrosas revelaciones se trajeron equipos detectores al emplazamiento de Magdeburgo la tecnología empleada fue un radar penetrante en la tierra el radar se utilizó primero para detectar la supuesta tumba de Goebbels de acuerdo ahora avanza energía eléctrica es proyectada sobre la tierra rebotando de nuevo hasta la caja del radar marca los datos son procesados y posteriormente representados en una imagen digital en color la superficie la superficie la superficie que Vlasuk había identificado como la tumba de los Goebbels fue cuidadosamente examinada no lo puedo hacer no lo puedo hacer chicos en el lugar exacto que Iván Blaschuk había señalado el radar penetrante mostraba una gruesa y significativa alteración o anomalía es la única alteración que aparece en todo este jardín se trata de una anomalía relativamente marcada que debe ser producida por algo distinto a lo que normalmente se suele encontrar bajo esta clase de superficie el radar no pudo identificar el origen de la anomalía no obstante los descubrimientos eran perfectamente consistentes con el recuerdo de Iván Blaschuk del lugar donde habían sido enterrados los cuerpos de Joseph Goebbels y su familia unos cientos de metros más allá del antiguo complejo de la Smerz se encontraba la otra sepultura esta es la zona en la cual Iván Tereschenko dijo que dos cajas conteniendo los restos de Adolf Hitler y Eva Braun fueron depositadas y sepultadas dentro del foso de reparaciones de un garaje el radar fue utilizado de nuevo para rastrear cuidadosamente una amplia zona del recinto una vez más el aparato detectó algo detectamos dos anomalías ambas parecen encontrarse junto a esta valla metálica digamos que más o menos desde aquí hasta hasta aquí no hay alteraciones más allá aunque bien es cierto que hay zonas por las que no podemos pasar es muy muy interesante la distancia entre ambas puede que sea más o menos de un metro los descubrimientos del radar eran inquietantemente consistentes con la historia de Iván Tereschenko podría tratarse ciertamente del último lugar de descanso de Adolf Hitler y Eva Braun para mucha gente puede ser importante conocer la verdad de lo que ocurrió en el 45 y durante toda la segunda guerra mundial ya sabe tiene que comprender que para la mayoría de los europeos es una guerra que no ha terminado todavía aún queda mucho dolor y sufrimiento por aquí la gente está muy interesada en ver lo que realmente ocurrió desean comprobar que todo ha terminado y es posible que el descubrimiento de esos cuerpos en una clara mañana de invierno de 1993 la supuesta tumba de Hitler fue inceremoniosamente abierta una vez que la capa inicial de cemento y asfalto fue eliminada se procedió a realizar las excavaciones preliminares la Smerz y después el ejército rojo habían ocupado estos terrenos hasta 1970 entonces pasó a ser propiedad de la ciudad de Magdeburgo de la Alemania del Este de no ser por hechos como la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania una exploración como esta habría sido inimaginable en apenas media hora se llegó a lo que parecía ser la tumba ahora la tierra era retirada con sumo cuidado casi centímetro a centímetro aguanta aguanta vale muévela un trozo de hueso es descubierto las palas sustituyen a la pesada maquinaria a medida que se profundiza más en la búsqueda al cabo de unos minutos se encontraron varios trozos de madera podrida las cuidadosas excavaciones revelaron la existencia de viejos muros de ladrillo anteriores a la guerra que bien podrían haber sido los de un foso de reparaciones para coches las pistas encontradas resultaban intrigantes no obstante y pese a largas horas de búsqueda no aparecieron nuevos restos y el hueso que habían encontrado parecía finalmente no ser humano con la luz del día rápidamente desvaneciéndose la atención se centró en el lugar donde Joseph Goebbels su mujer y sus seis hijos habían sido supuestamente enterrados este es el lugar que Blaschuk había identificado y donde el radar localizó las anomalías a medida que avanzaba la excavación seguía sin aparecer signo o pista alguno la cadena de testigos y pruebas nos había conducido de nuevo a otro callejón sin salida pero el radar había detectado perturbaciones en el suelo que bien podían ser objetos o quizás se tratase de las tumbas que posteriormente fueron despojadas de los restos que contenían también pudiera ser que sencillamente las excavaciones se hubieran realizado en lugares equivocados bueno estamos hablando de unos hechos que ocurrieron hace casi 50 años y durante aquella época pasaron desde luego muchas cosas los emplazamientos han sido reutilizados para otros fines la mayoría de las casas fueron de hecho demolidas hay muchísimos lugares en esta zona a los que no podemos acceder donde no podemos excavar ya que no disponemos de ningún mandato para destruir los edificios que ahora se alzan aquí simplemente no podemos seguir adelante la búsqueda se dirige ahora hacia Moscú al archivo especial de la KGB en el que se rumoreaba que descansaban los restos de Adolf Hitler Anatoly Prokopenko es el delegado del ministro de archivos de Rusia en la primavera de 1992 uno de los directores del archivo de Moscú me dijo ¿qué piensas que deberíamos hacer con los restos de Hitler que llevan aquí ya varias décadas? yo dije ah así que es cierto que se encuentran aquí primero tengo que echarles un vistazo y después tomaré la decisión fui hasta el archivo y allí de una manera muy profesional trajeron algo envuelto en papel de embalar y lo colocaron sobre la mesa en el interior había una especie de caja para guardar zapatos o sombreros y dentro de ella tres fragmentos de cráneo la existencia de estos fragmentos de cráneo había sido clasificada como secreto de estado sin embargo recientemente y tras prolongadas discusiones y negociaciones fue otorgado un permiso exclusivo para firmarlos por primera vez los restos se encontraban envueltos en papel y habían sido guardados bajo llave durante décadas que se encontraban en papel Parte del supuesto cráneo de Adolf Hitler tiene un agujero de bala. En el segundo paquete hay algunos fragmentos más pequeños. Si las reclamaciones rusas de autenticidad son ciertas, ¿cómo y por qué fue parte del cráneo de Hitler hasta Moscú? De acuerdo con las autoridades rusas, la respuesta a esta pregunta está incluida en los ocho volúmenes de archivos secretos que llegaron junto a los fragmentos del cráneo. Sergei Mironienko es el actual director del archivo central de la Federación Rusa. Debido a razones que aún desconozco, se decidió sacar estos documentos de los archivos especiales de la KGB y enviarlos a nuestro archivo. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. Estos documentos llegaron hasta aquí y ni siquiera fueron registrados. Obviamente, querían ocultarlo sin dejar rastro alguno. Según Mironienko, los archivos revelan todavía una tercera investigación sobre la muerte de Hitler. Comenzó casi un año después de que los soviéticos entrasen en el búnker y fue llevada a cabo por el jefe de la policía secreta de Stalin, el temido y odiado Labrenti Beria. Beria inspeccionó el búnker del Führer y analizó de nuevo todas las pruebas del suicidio de Hitler. Ordenó que fuese una vez más excavada la primera tumba de Hitler. Y como resultado obtuvo dos huesos de cráneo parcialmente quemados, uno de los cuales tenía un agujero de salida de bala. Beria se llevó los huesos con él, probablemente para entregárselos en persona a Stalin en Moscú. Los huesos del cráneo proporcionan nuevas pruebas del suicidio de Hitler. El agujero de bala sugiere que Hitler se disparó en la boca. Y los fragmentos parecen ser las partes perdidas del cráneo mencionadas en la primera autopsia soviética. Esta fotografía del archivo muestra los fragmentos unidos en una sola pieza, a modo de representación gráfica para satisfacción de Stalin. Estos pedazos de madera y tela manchados de sangre, escondidos junto a las partes del cráneo, eran parte del sofá del búnker en el que Hitler y Eva Braun teóricamente se quitaron la vida en los últimos y lúgubres días de la guerra. Fotografías del sofá complementan las pruebas, lo cual supuso aún una mayor seguridad para Stalin de que Hitler estaba realmente muerto. Estas son las memorias de uno de los participantes pasivos en esta investigación, su ayuda de cámara. Se llamaba Linge. Este hombre se quejaba de las palizas que le propinaron en los interrogatorios. Tremendas palizas bañadas en sangre. Y uno de los comisarios le decía, ¿de qué te sorprendes? Nosotros tuvimos buenos profesores en la Gestapo. Por supuesto que es muy difícil decir quién enseñó a quién. Uno de los archivos contiene un mapa del búnker del Führer dibujado por Linge cuando era prisionero soviético. Linge fue uno de los miembros del búnker de Hitler, hecho prisionero por las MERS e interrogado repetidas veces a lo largo de varios años. Hay un detalle muy interesante y ustedes son los primeros en conocerlo, ya que nunca se lo dije a nadie. El piloto jefe de Hitler dice aquí que Eva Braun estaba embarazada cuando se suicidó. Fragmentos de nuevas pruebas e interesantes rumores han sido posteriormente aportados, aunque el cuadro no está todavía concluido. La respuesta completa a la pregunta de qué ocurrió con Hitler seguía aún escondida por los rusos. En 1946, Hitler, Goebbels y los niños fueron, en efecto, enterrados. Lo que ocurrió después con ellos es sin duda la gran pregunta. Una pregunta que este archivo no puede contestar. Quizás sea tras los muros del Kremlin o en alguno de los profundos recesos de la antigua KGB, donde se encuentre la respuesta al destino final de Hitler. No obstante, cualquiera que sea la verdad, las autoridades rusas han decidido no divulgarla. Casi medio siglo después, las puertas del Kremlin permanecen cerradas al siempre susceptible caso de Hitler. Existen muchos secretos, todavía muchos secretos, sin desvelar en Rusia. No hallamos los cuerpos, pero lo que descubrimos fue una corrección de lo que había sido escrito en 1945. Ahí comenzó todo. Todos los que hablaban sobre lo sucedido en 1945, sobre lo que los rusos hicieron entonces, estaban equivocados. Y esto ha sido algo admitido por los propios rusos, así que, desde un punto de vista periodístico, nuestra teoría ha sido demostrada. Hemos corregido la historia al decir que los cuerpos de aquellos nazis encontrados en 1945 en Berlín no fueron incinerados ni sus cenizas fueron esparcidas al viento tal y como se escribió, sino que fueron enterrados varias veces y finalmente terminaron en Magdeburg. Este es un hecho muy importante, ya que la historia debe contar siempre la verdad. Nos debemos a nosotros mismos el saber lo que realmente ocurrió. Han surgido muchos rumores e historias después de la guerra, la mayoría de ellos inventados debido a la negativa de Stalin a divulgar la verdad, o puede que a la negativa de Stalin a creer dicha verdad. Ya ha llegado la hora, puesto que disponemos de nuevas pruebas de lo que realmente pasó, de contar correctamente la historia. Y la historia ha sido contada. Hitler murió y con él, el nazismo. La esperanza del mundo democrático es que nunca más se vuelvan a reproducir situaciones como las vividas hace 50 años. Cercanos a la muerte, los últimos testigos y protagonistas del conflicto mundial nos revelan algunos de sus secretos. Es la última oportunidad para conocer su versión de la historia. Dentro de dos o tres años, solo la documentación escrita considerada no secreta y el material audiovisual nos permitirán desvelar algunas de las incógnitas históricas. Precisamente uno de los últimos protagonistas de la locura nazi, la cineasta Leni Riefenstahl, ahora una adorable anciana y 50 años atrás creadora del mayor film de propaganda, el triunfo de la voluntad y de toda la estética cinematográfica del apogeo nazi, ha vivido apasionadamente su existencia. Amiga de Hitler y deseada por Goebbels, Leni recibió del primero el encargo de realizar un film sin precedentes con todos los medios del partido nazi a su disposición. Quizás fascinada por un hombre tan carismático o tal vez reconociendo la oportunidad de su vida, filmó el triunfo de la voluntad sobre el VI Congreso del partido nazi en Nuremberg en 1934. Un documental que fue alabado a pesar de su horrendo mensaje. Su siguiente proyecto como directora también causó gran sensación. Un documental de cuatro horas sobre los Juegos Olímpicos de Berlín. Olimpia recibió numerosos premios y sigue siendo reconocida como una de las diez mejores películas jamás realizadas. Leni fue juzgada al término de la guerra por su apología del nazismo. Siempre se declaró inocente. Se fue a África a retratar una estética diferente, los negros nubas del sur del Sudán. El pasado año fue rehabilitada y pasó a ser considerada un genio del cine. Precisamente sobre Leni Riefenstahl y su obra trata el segundo reportaje que sobre esta serie en torno al término de la Segunda Guerra Mundial y su título es El poder de las imágenes Leni Riefenstahl. Un reportaje que ha obtenido el premio Emmy Internacional 1993 y que dada su duración, 182 minutos, será emitido en dos entregas. La primera el próximo miércoles y la segunda el jueves, ambas en el horario habitual de este programa. No se pierdan esta doble cita la próxima semana, ya que es un excepcional trabajo de investigación a través de las vivencias de una protagonista de primera fila de la época nazi, Leni Riefenstahl. Les recuerdo que la primera entrega será el miércoles y la segunda el jueves y todo ello dentro de siete días, de seis, en este caso aquí en la 2, en Documentos TV. Hasta entonces, gracias por haber elegido hoy este programa, un programa para espectadores como usted. Buenas noches. ¡Gracias por ver el video!